Tom Wolfe, periodista y escritor estadounidense, es considerado el padre del nuevo periodismo, una corriente que desplaza los viejos criterios de periodismo imparcial y ajeno de posturas por uno más humano en el cual fijar posición no solo es una opción, sino una obligación moral. Y en eso coincide nuestro invitado de esta noche, quien ha pasado su vida profesional moviéndose entre la política y la comunicación social, carrera que estudió en la Universidad Central de Venezuela. A su juicio, el periodista no puede ser un mero relator de la realidad, debe en cambio tener corazón y ponerlo en cada trabajo. Su mordazverbo, su histrionismo e irreverencia en otros tiempos lo convirtieron en uno de los rostros más contundentes de esta misma pantalla, con un programa hecho a la medida de quien se confiesa noctámbulo por naturaleza, con el cual de lunes a viernes se cerraba la jornada noticiosa dándole al televidente unas buenas noches. Pero también cuenta en su haber con 17 años ejerciendo la profesión en el diario El Nacional. Trabajó en venezolana de televisión, en otros medios audiovisuales, incluso sobre las tablas. Es sin duda un personaje de contrastes que despierta pasiones a su paso. Cree en los poderes comunicacionales del humor y dibuja por diversión, talento que seguramente heredó de su abuelo. Esta noche regresa al que fue su canal para hablarnos desde el lugar del entrevistado y mostrarnos buena parte de su vida en íntimo. Esto que él llama el regreso del jedi, nosotros lo llamamos Kiko Bautista en íntimo. La entrevista de este domingo es lo más cercano que existe a un déjà vu, uno bueno, porque a través de esta misma pantalla, de este mismo canal y este set, el Estudio 2 de Globovisión durante tanto tiempo le dio las buenas noches a Venezuela. Hoy, domingo, vamos a intentar hacer lo mismo pero en íntimo. Kiko, me encanta tenerte de vuelta en casa, ¿cómo estás? Gracias, Rocío. Tú sabes que te veo, yo me veo deterioradito, envejecido y tú estás igualita. Tú estás guapísimo, como siempre. ¿Te parece? Sí. No logro olvidar que cierta revista te incluyó en una lista de los hombres más sexys de Venezuela. Gané. Por supuesto, fuiste tú. Sí, bueno. ¿Y de eso? Eso me demostró que el país estaba loco. Ya tú podías verlo. Tú se das cuenta que este país estaba enloquecido. Este país está loco desde muchos puntos de vista, pero en ese caso no. Allí difiero. Y para demostrarlo, vamos a ver qué pasa esta noche a través de las redes sociales, haciendo zapping. En estos días te encontré en Vladimir a la una y sentí una gran nostalgia, un montón de sentimientos encontrados. Tú dijiste que era algo así como el retorno del Jedi, ¿te acuerdas? Así es. Y es una buena metáfora, pero si tuviésemos que ponerle otras palabras, ¿cómo describes este regreso a un canal al que, me imagino yo, muchas veces pensaste que no ibas a volver nunca más? La vida cambia. Y los hombres inteligentes cambian con el tiempo, con las experiencias y con las cosas nuevas. Cuando yo me fui de Colosión, me fui casi encendiando el canal. Había un nuevo grupo de dueños y los viejos se habían ido. Y uno sentía que en los viejos se iba parte de uno. Y yo creo que manejé muy mal eso, aunque hay cosas de las cuales no me arrepiento porque, por lo menos a mí me dolió mucho María Fernanda Flores. Yo a María Fernanda la quiero muchísimo. Y yo la vi que ella que hizo este canal, que representó tanto, se estaba yendo sin que nadie le reconociera algo. Y yo intenté en mi postura reconocerle algo, ser real. Con la molestia, que todo lo que ocurrió yo cometí algunos errores allí, que después rectifiqué. Porque de hombres inteligentes está rectificado. De manera que cuando Vladimir, que es mi hermano al alma, me ofreció volver a Colosión para entrevistarme, yo le dije, sí, no hay problema, ya yo pasé la página. Porque el tiempo siempre encuentra un final perfecto, ¿no? O buenos desenlaces para las historias. Y justo eso que tú mencionas de los cambios tiene todo que ver con tu vida. Una vida en la cual desde temprano manifestaste inquietud política, después preferiste irte por el periodismo, luego regresar a la política. De eso, por supuesto, quiero que hablemos. Y a ratos me pregunto si esa herencia política habrá venido de tu padre. Aunque estudiando un poquito tu vida, pues llego a la conclusión de que él fue un gran ausente. Él murió, ¿no? Tú estabas niño todavía, creo que se había ido de casa incluso antes. ¿Cómo fue tu papá? Vaya, me investigaste. Mira, mi papá, Hermán Julián Bautista, se murió a los 33 años en un choque en las nalgas de Rómulo. Chocó y se murió. Yo debo tener tres, cuatro recuerdos de mi papá, muy poquitos. La verdad es que no lo vimos mucho porque mi papá era profesor universitario. Y no es que fuera un político, pero en esa época, en los años 60, el Partido Comunista, el MIR, se fueron para la insurrección y la universidad era como un centro de polémica, de reclutamiento para la guerrilla y todo eso. Y mi papá se vio involucrado con la muerte de un joven de Acción Democrática en el José Gregorio Hernández, que queda en Catia, que él daba clase de noche y él tuvo que esconderse. Se escondió en casa de la madrina de mi hermana y como toda historia de esa época se terminó empatando, enamorando de la madrina de mi hermana. Cuando todo eso estaba ocurriendo, él estaba escondido, allanaron mi casa, la casa de mi mamá con nosotros chiquiticos, éramos cuatro, mi hermana tendría meses y se llevaron presas a mi mamá. Y nosotros tuvimos que vivir en un apartamento con una señora que nos cuidaba durante mucho tiempo. A los no sé cuánto tiempo soltaron a mi mamá y ya mi papá había resuelto su asunto, se había presentado y lo primero que hizo fue plantearle el divorcio a mi mamá y nos quedamos con mamá sin papá. Nunca volvió a casa, volvió a tu mamá, pero él no. Sin embargo, hay padres que se separan, se divorcian, logran rehacer su vida y siguen en contacto con sus hijos porque no te divorcias de tus hijos. Pero no fue el caso de tu papá. No. Mucha de la inestabilidad que por mucho tiempo afectivo yo cambiaba de pareja muy rápido tiene que ver con eso, la ausencia de mi papá. Yo recuerdo una vez en diciembre la familia de mi papá, ellos vivían en Las Mercedes, nosotros en la avenida Victoria, en Los Chaguaramos, cerca de Los Chaguaramos. Y las esposas y los hijos de mi papá se fueron, mi hermano Herman y mi hermana Alida. Y entonces nos llevaron a nosotros, mi papá estaba como prendido y se llevó a mi mamá y a nosotros para la casa donde él vivía. Y cuando nosotros vivimos cómo vivían ellos y cómo vivíamos nosotros impresionados. Porque vivían lujo. No, teníamos mejores condiciones de vida que nosotros. Además tenía a mi papá. Me imagino que no fue fácil de digerir siendo niño. Hoy en día, adulto, es más fácil de contar. Pero sinceramente, Kiko, insisto, investigando un poquito tu vida me doy cuenta de que tiene algunos matices cinematográficos, ¿no? Todas. Porque en ocasiones la realidad supera la ficción y de todo eso vamos a estar hablando un poco. Kiko Bautista en íntimo. Por ahí puedes leer los comentarios que nos dejan esta noche. Vamos a la primera pausa y luego más. Él se acercó a mí y me preguntó, ¿qué te parece? Muy viejo. Eso no le hace falta al país. Entonces me quedo viendo y más nunca. Me hizo la cruz, más nunca.